Ese amor llega sin esta manera Ese amor llega sin esta manera No tiene la culpa Amor de compra y venta Amor de en el pasado Ven, 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 ven Bambolero, bambolera Porque mi vida yo la prefiere vivir así Bambolero, bambolero Porque mi vida yo la prefiere vivir así No te da perdón, niño Tú eres mi vida, la fortuna de un testín El destino te empeza para lo Lo unimos ya que ayer, lo unimos hoy yo No te encuentro enamorando Eres posible, no te encuentro de verdad Por eso un día, no cuento así de nada Lo vimos ya que ayer, lo pienso en ti Bambolero, bambolero Porque mi vida yo la prefiere vivir así Bambolero, bambolero Porque mi vida yo la prefiere vivir así Bambolero, bambolero Porque mi vida yo la prefiere vivir así Bambolero, bambolero Porque mi vida yo la prefiere vivir así Bambolero, bambolero Porque mi vida yo la prefiere vivir así Bambolero, bambolero Porque mi vida yo la prefiere vivir así Bambolero, bambolero Porque mi vida yo la prefiere vivir así Bambolero, bambolero Bambolero, bambolero Porque mi vida yo la prefiere vivir así Bambolero